En esta tutoría de la materia de ecosistemas del ecuador vamos a hablar acerca de las formaciones vegetales del ecuador. Básicamente las formaciones, una propuesta realizada para el ecuador continental. Bueno, primeramente la vegetación del ecuador viene estudiándose desde aproximadamente unos 200 años atrás y los sistemas de clasificación de la vegetación recién empiezan a realizarse, a desarrollarse a partir de los años 70. A partir de esta fecha se han realizado diferentes propuestas de clasificación y uno de los principales problemas o desventajas que han tenido estos sistemas es una sobresimplificación de la vegetación o de la diversidad ecosistémica del ecuador. Una de las propuestas realizadas en 1999 por Sierra y colaboradores. Es una propuesta para las formaciones vegetales del ecuador continental. Tiene una ventaja respecto a los sistemas de clasificación propuestos anteriormente y es que este incluye un sistema de clasificación jerárquico, propone tres niveles y cada uno tiene diferentes características que son cuantificables, variables cuantificables. Vamos a empezar analizando entonces esta propuesta de Sierra de 1999 y cada uno de los niveles que esta incluye. El nivel más general en este sistema jerárquico es la formación tipo, que está definida por las plantas o las formas de vida dominantes en cada formación. En este caso he puesto como un ejemplo el matorral, que sería un espacio en el cual domina la forma de vida de arbusto. En el caso de que tuviéramos una dominancia de árboles, por ejemplo, estaríamos hablando de una característica fisonómica distinta, estaríamos hablando de un bosque. Y así sucesivamente dependiendo de las plantas dominantes. Luego tenemos el segundo nivel, que es clases de vegetación. Este nivel incluye criterios ambientales y bióticos relacionados con la formación. Dentro de los criterios ambientales tenemos tanto criterios climáticos como criterios hídricos. En este caso he puesto como un ejemplo de criterio climático, clima seco. Tenemos tres tipos de clima, clima húmedo, clima seco y clima de neblina. Y el otro aspecto que se considera aquí son factores bióticos, como los grupos taxonómicos dominantes o también factores fenológicos, principalmente la defoliación de las plantas. Dependiendo del porcentaje de plantas que pierden sus hojas en cierta época del año como una adecuación al estrés hídrico, podemos tener tres tipos diferentes de fenología. En este caso tenemos como ejemplo una formación semidecidua, que sería una formación en la cual entre el 25 y el 75% de la vegetación pierde sus hojas en cierta época del año. De esta manera damos nombre a una formación, iniciando por las características fisonómicas, tendríamos matorral, seco, semidecido. Y el nivel más específico dentro de este sistema es el tipo de vegetación, que incluye variaciones geográficas de cada formación, incluyendo variaciones a nivel altitudinal, la distribución de la vegetación en diferentes pisos altitudinales y también su distribución en las diferentes regiones naturales del país. Y también incluye una relación con elementos del paisaje, por ejemplo la relación de la flora con respecto a ríos, a lagunas o su cercanía a los océanos. Aquí he puesto como un ejemplo un piso altitudinal que sería montano bajo y con eso damos nombre a una formación vegetal, bajo esos criterios. Bien, como mencionaba, las formaciones vegetales están distribuidas y esta clasificación considera su distribución espacial entre las diferentes regiones naturales. En el caso de la costa, tenemos espacios o un territorio que está bajo los 1300 metros sobre el nivel del mar, incluye parte de las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, incluye también las cordilleras de las costeras y las zonas de tierras bajas hacia el occidente. Cada una de estas regiones está dividida en diferentes subregiones y estas a su vez en sectores. En el caso de la costa tenemos tres subregiones, la subregión norte que está caracterizada por un clima húmedo, la subregión centro en la cual hay sectores con clima húmedo y otros con clima seco y la subregión sur que básicamente domina el clima seco. Entonces, dependiendo de estas variaciones también vamos a tener la distribución de diferentes formaciones vegetales. La sierra, en cambio, ocupa territorios que están sobre los 1300 metros sobre el nivel del mar. Está dividida en dos subregiones, una subregión norte y centro y una subregión sur. Algo importante que destacar aquí es que hacia el sur, este límite mínimo se reduce hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y eso también marca una variación en las condiciones ambientales y en los patrones de distribución de las formaciones vegetales a nivel altitudinal. En el caso de la subregión sur, tenemos que el límite de distribución de los árboles termina a una altitud mucho más baja que en el norte y centro. Por tanto, tenemos a niveles o altitudes más bajas formaciones de páramo, formaciones de alta montaña. Y en la Amazonía tenemos, igual que en la costa, terrenos que están sobre, bajo, perdón, los 1300 metros sobre el nivel del mar, ocupando parte de las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes, las pequeñas cordilleras que se forman hacia el este del país y también todo el territorio de tierras bajas. Tenemos dos subregiones, igual que en la sierra, tenemos una subregión norte y centro y una subregión sur. Un factor importante que considerar es que la distribución de la vegetación está limitada también por barreras físicas. Una de las principales barreras en este caso es la presencia de la cordillera de los Andes. Podemos ver aquí que a partir de Girón, Cuenca, hacia Huancabamba en el Perú, hay una depresión importante de la cordillera de los Andes y eso define un clima, un ambiente distinto en el cual se desarrolla una flora distinta a la que encontramos en el resto de la sierra, hacia el norte. Estas barreras físicas o estos cambios en las condiciones ambientales son muy importantes porque generan, como en este caso, zonas con un alto nivel de endemismo. Y bien, para mayor profundización de los temas que hemos revisado, ustedes pueden consultar las referencias bibliográficas que tenemos aquí. Gracias por ver el video.